Les presento mi Troy Prime, el Baria Suit de Samus Aran, aquí en el canal de Darko Booty Lo primero sobresaliente es que la caja está en full color, unos colores padrísimos, la verdad si ustedes lo pueden ver aquí están geniales Tenemos de frente lo que es el traje de Samus, aquí en la orilla si se fijan es Samus Baria Suit Samus es el nombre de la heroína para aquellos que no saben, por ahí todo el mundo le llama Metroid pero ella no es Metroid Pero de 2100 piezas a mi me tocó 1985, ya sacamos todas las piezas que venían dentro de la caja de unicel de nuestro Baria Suit de Samus aquí de Fair Four Figures Vamos acá la parte de abajo, si se fijan viene el nombre de la pieza, por aquí viene nuestro sello de Nintendo y el nombre del videojuego Lo interesante de aquí que nos dicen que estas ediciones de lujo de colección traen el número a mano en la base, mismo que coincide fielmente con la caja Vamos a ver de este lado si fijan, aquí está el logo de Samus, esta es tan gigante, ya quedó montado, así se ve la pieza, así va a quedar de exhibición en el museo Fíjense que es de un muy buen tamaño, por ahí algunos 60 centímetros, le estimo más o menos Si fijan, primero trae aquí en la parte de la cara, trae el visor amarillo que en las primeras entregas no nos permitía ver quién era el personaje principal Tiene tintes rojos aquí en el pecho y le complementa en la parte del torso todo esto amarillo, si fijan de lo que viene siendo desde el torso y la parte interior de las piernas viene totalmente en amarillo Y lo otro ya viene en color naranja, vienen esas combinaciones de color naranja con el amarillo Se fijan por aquí en la parte de las piernas viene este retoque amarillo, está hiper genial Recordemos que es un traje de bioingeniería espacial y todo eso, trae algunas partes de soporte para cuando existe más o menos gravedad en el planeta Se fijan, trae aquí en la parte de la cadera, en la parte de las rodillas de ambos lados y evidentemente vamos a tener aquí apoyo en las manos, se fijan Y toda la parte de la armadura En la parte de atrás, por si necesitara por problemas técnicos de gravedad, trae este soporte como si fuera la propulsión Es lo que va complementando el traje de Samus y todo lo demás aquí son los colores amarillos, se fijan Todo aquí, si se fijan, se ve totalmente como si fuera ingeniería Está hiper genial, es un traje completísimo Pero cuando ella cae a algún planeta, como les he dicho, lo último que falta ver es el arma Si fijan, es un arma de color verde, se ve como un arma totalmente genial Lo complementamos con unas sombreras gigantes que están en cada una de las extremidades Y la parte que viene aquí del hombro, viene siendo idéntico que la parte que vimos aquí en las piernas Y de ahí en más, ya nomás vemos las manos, el color verde, aquí que vienen dos pequeñas rueditas de color verde Y es lo que complementa nuestro Baria Suit de Samus Aran Y de ahí en más, ya nomás vemos las manos, la parte que viene del hombro Y ya por último, si se fijan, les dije que tenían la batería y tenía por ahí esa batería recargable Y trae cable USB, lo dejé cargando ahorita mientras hacíamos el unboxing, mientras hacía la descripción de nuestro Baria Suit Y es que esta edición de lujo de colección está impresionante Ahora sí, vamos a presionar el botón mágico para que ustedes vean de primera mano lo que pasa con el traje cuando está completamente encendido Vamos a verlo Si fijan, empieza a prender todo lo que es el visor Por aquí el arma se prende Lo otro genial es que las dos partes de los costados de las piernas también se encienden Si fijan, todo este recovejo que tenía desde el pie Aquí vemos todo esto que va escalando Pero a detalle, aunque no lo puedan ver de cerca También las sombreras aquí de este lado se van encendiendo de este color verde Y cada una de las partes que viene en el recoveco Ahorita lo vamos a ver con fotografía Se fijan, va a encender Aquí vamos a ver cómo se enciende Y apagarlo para que vean toda la parte Ahora presten tensión aquí en la parte del jet Si fijan, también enciende la luz aquí Y vean esta parte aquí del arma Centren su atención Vamos a apagar la luz Y vamos a encenderla de nueva cuenta Aquí la vamos a dejar Para que observen Si fijan, incluso hasta la parte de arriba del arma también se enciende Les voy a enseñar aquí un poquito Veanlo, apresenlo Y ahí va Por último Ahí está el encendido de la figura Y ahora sí Te dejo para que cheques el review completo de video de esta pieza Y si te gustó este video Dale like, compártelo Activa la campana de notificaciones Recuerda que estamos en todas las redes sociales Estamos en Twitter, estamos en Facebook Estamos en Instagram Estamos en YouTube Estamos en TikTok Estamos en Medium Pásate por todas y cada una de ellas Recuerda suscribirte También pásate a la tienda de darkuburi.com Donde puedes encontrar tazas, llaveros, termos, coleccionables de Darkuburi Así como increíbles figuras Dale me encorazona Me encantan Comparte todas nuestras publicaciones Y ya sabes, Darkuburi Peace out Darkuburi 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 Gracias por ver el video.